¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Yasmín y estoy muy feliz de estar otro día con ustedes compartiendo nuevamente una receta. Como dice el título, vamos a preparar un espagueti de zanahoria. O sea, no vamos a ocupar nada, 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 nada de pasta. El sustituto de la pasta es la zanahoria. Los ingredientes que vamos a ocupar son 6 a 12 o hasta pueden ser 24 zanahorias. Sí, yo sé que es una cantidad exagerada, pero la verdad es que se hace poquito. Las especias que ocuparemos son hierbas finas. Parece oregano, pero tiene un color que realmente es diferente. Albacca molida. Y pimienta negra molida. Ya sabemos cómo es la pimienta. Vamos a ocupar un rallador. Te recomiendo que uses un como este, si tienes, que tenga esta clase de dientes. O también puede ser uno de estos, que la verdad es lo mismo. La zanahoria debe de salir nita para que la zanahoria no esté como que tan pesada al momento que la comamos. También vamos a ocupar la salsa de jitomate, que yo te recomiendo que la prepares porque le da otro sabor, otro toque. Pero si ocupas el que ya está preparado, no importa. Si a ti está como de eso, está muy bien. Lo que le va a dar también el toque de espagueti va a ser el queso parmesano. Y sí, eso va a ser todo lo que vamos a comer. La verdad está súper rápido y te va a encantar. Te va a fascinar, lo prometo. A mí me fascina. Si te gusta la zanahoria, qué rico va a ser todo esto. Y bueno, vamos con el video. Empezaremos por pelar las zanahorias y cortarles la parte de arriba y la parte de abajo. Para finalmente enjuagarlas con agua de botellón. Ya listas, podemos rayarlas. Pero ten muchísimo cuidado porque si lo haces demasiado rápido te puedes rebanar un poco el dedo. Y no queremos que suceda eso. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era moreal. Algo ambivo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. ¿Con cuál va a empezar? A ti te daba igual. Dije si acertará. ¿Cómo es posible que hayas estado en tus infiernos? Te quedará algo así. Y pondremos en la sartén un poco de aceite para cocina. Ponemos la zanahoria y las especias para sazonarla. Serán de una a tres pizcas de cada uno. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Oiga John Boy, tú odiarás a John Boy. Esta estará lista cuando se haya tornado de un color pálido, naranja pálido llegándole a amarillo. Una vez así estará lista para servirse. Le puedes poner la salsa de tu preferencia y queso parmesano. Todo el que quieras. Y si, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y que me digas si te gustó o no te gustó. Porque quiero saber, quiero saber. Nos vemos en el próximo video. Cuidan, que la pasen bonito. Que lo compartan con quien quiera. Que lo disfruten. Dale me gusta. Si te gustó el video, compártelo. Por favor, suscríbete. Si quieres. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!